Este es el Xiaomi 11T y ya tiene HyperOS y te voy a decir algunas novedades que vienen junto con esta actualización Así que si quieres saber cuáles son, pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente Y aquí tenemos al Xiaomi 11T, uno que fue mi teléfono personal por bastante tiempo, cámara de 108 megapíxeles Y el dato curioso de este dispositivo es que lo sigo utilizando a día de hoy Ya que con este teléfono es con el que grabo todos los videos para el canal Así que este teléfono sigue estando vigente en el canal de Fersabala Con este teléfono sigo grabando los videos, casi el 100% de los videos lo grabo con este dispositivo Y vamos a prenderlo ya que como les dije al inicio ahora ya tiene HyperOS y lo he estado probando por varios días Realmente desde ya les voy diciendo que el teléfono ha mejorado la fluidez Aquí ya está prendiendo, nos aparece el logo de Xiaomi, este nuevo diseño con las esquinas curveadas Que no es del todo redondo pero si da un toquecito bastante satisfactorio Y aquí ya nos aparece HyperOS o Xiaomi HyperOS El OS aparece en color azul y aquí ustedes pueden ver que ya nos aparece este nuevo diseño de las pantallas de bloqueo En este caso si yo lo mantengo presionado que es lo que va a suceder Ya yo voy a poder cambiar entre estos nuevos diseños que son bastante bonitos Si es bastante fluido de verdad chicos el teléfono si ha mejorado Si tendría que poner un porcentaje de mejora quizás sería entre un 50-60% Se siente más ligero creo que calienta un poco menos de lo que empezó a calentar mi dispositivo Sobre todo en un juego en específico Y la batería siento que va casi igual quizás se ha mejorado solamente un poco Siento que va casi igual y aquí nosotros podemos mejorar nuestros diseños de pantalla de bloqueo Recuerden que incluso podemos cambiar algún tipo de filtro para el fondo de pantalla Creo que este es suficientemente bueno E incluso podríamos cambiarle aquí con un fondo de pantalla que nosotros deseemos También lo podemos poner en una tonalidad un poco más mate o mate como lo llama Creo que ahí se ve bastante bien Y de esa manera nosotros podemos configurar bastante bien nuestra pantalla de bloqueo Por aquí me aparece notificación de juego Ustedes vieron lo que sucedió cuando deslicé la notificación Como el reloj cambió de lugar de la parte superior a la parte inferior Esa es una de las cosas que me gusta bastante en este dispositivo Ahora que tiene HyperOS Ahí está ya desbloqueado con el fondo de pantalla que viene por defecto con el tema de Xiaomi Yo sé que una de las preguntas va a ser Fersabala actualizo mi Xiaomi 11T a HyperOS Actualízalo si vas a tener muchas mejoras Aquí ustedes pueden ver también que el menú de configuraciones O la opción de configuraciones ha cambiado un poco Los diseños de los íconos al costado Se ven un poco más estéticos Todos con una tonalidad un poco apastelada Que lo hace ver bastante bonito al dispositivo Y eso en general luego no ha cambiado mucho Cuando nosotros vamos por ejemplo ahora a ajustes adicionales Está debajo de la cuenta Mi Sin embargo antes las opciones de las cuentas Tanto de Google como la cuenta Mi Aparecía por debajo de esto De los ajustes adicionales Y podías proteger un poco tu cuenta cuando estabas haciendo una grabación de pantalla Pero ahora aparece ajustes adicionales dentro de este mismo bloque Y ahí lo tienes Viene todo bien definido Como antes creo que aquí no ha cambiado nada Vienen los ajustes del sistema Los ajustes de accesibilidad Y finalmente las funciones especiales Como son la de las ventanas flotantes Que por lo general siempre la tenemos activada Esta opción de la barra lateral siempre visible Ahí ustedes lo pueden ver Por aquí se encuentra la barra lateral en el caso de mi dispositivo Otra de las opciones que he visto que ha cambiado un poco aquí En acerca del teléfono Es que ahora nos aparece de esta manera Anteriormente cuando nosotros ingresamos a los ajustes Y un poco aquí a las configuraciones Vamos a ingresar E ingresamos en acerca del teléfono Nos aparecía de esta manera Si ustedes se pueden dar cuenta con MIUI 14 Nos aparecía el nombre del teléfono MIUI 14 Y almacenamiento Con este diseño bastante particular Con el cual nosotros estábamos acostumbrados Pero ahora con HyperOS Nos aparece todo en la parte superior HyperOS Y las opciones ya debajo Más al alcance de la mano Y es que si tú tenías esto en una mano Y querías ir a la parte superior Si tenías una mano un poco más pequeña Sufrías Sin embargo Ahora todo está como que más accesible Para que puedas cambiar el nombre del dispositivo Para que puedas ver el almacenamiento que tienes Ya te aparece de esta manera Y tú puedes modificar un poco Y ver qué es lo que te está consumiendo más Y así Todas las especificaciones del teléfono Te van a aparecer aquí En este caso tengo 8 GB de RAM Con 4 adicionales La CPU corre a 3.0 GHz Aquí está la versión del sistema operativo En este caso tengo HyperOS 1.0.2.0 Y si hago varias veces tapas allí Ingreso a ser desarrollador O como ahora me aparece programador Bastante interesante en este aspecto Luego que más cambia el dispositivo Por aquí ustedes pueden ver Que los iconos han cambiado un poco No hay animación en sí Ustedes pueden ver que ingreso Salgo y no hay algún tipo de efecto Al menos no con este tema Pero recuerden que esto sobre todo Tiene que ver con algunos temas Que tú configuras o descargas Si descargas algunos temas Que tienen efecto de animación Lo vas a tener Otra de las cosas que me he dado cuenta Es que cuando nosotros ingresamos aquí A la cámara No nos aparece Al menos en este teléfono La opción de deslizar Para tener todas las configuraciones Que por lo general En el Xiaomi 3T Si lo tengo Pero no aparece por aquí El Xiaomi 3T Porque con ese dispositivo Estoy grabando Así que cuando tú deslizas Aparece el menú Pero en este caso Tenemos el menú de cámara antiguo A pesar que yo ya tenía Esa cámara actualizada En el Xiaomi 11T Luego de actualizar a HyperOS Se configuró todo desde cero Y aquí es donde lo tenemos Otra de las cosas Que ha cambiado En el menú de HyperOS Es por aquí Es que ahora tenemos El centro de control de HyperOS En este caso de fábrica La fecha nos aparece en este lado Mientras que cuando nosotros Instalamos el centro de control De HyperOS En teléfonos con MIUI 14 Creo que la fecha nos aparece En esta parte de por acá Otra de las cosas Que me he dado cuenta Es que a pesar que no tengo El modo oscuro Cuando yo entro al menú De Wi-Fi Me aparece en esta opción De modo oscuro Y si yo activo El modo oscuro Pues me va a seguir apareciendo Aquí me aparece ya El aviso De que estoy con modo oscuro Activado Pues me sigue apareciendo En modo oscuro Sin embargo Cuando lo desactivo Siento yo que debería Aparecerme en modo claro Pero así es como aparece Así que a tenerlo en cuenta Por aquí me aparece La hora un poco más resaltante Más agresivo Mientras que la fecha Aparece debajo de Creo que en las anteriores versiones Aparecía a un costado O creo que la fecha No aparecía en este lado Entonces son cositas Que he visto Que han venido Con este cambio De actualización De HyperOS Otra cosita Que podemos ver aquí En el teléfono Con HyperOS Es que nos aparece ahora El nuevo menú De encendido y apagado Y es que si yo lo mantengo Presionado Después de aparecerme El Google Assistant Me aparece esta opción Apagar hacia arriba Y reiniciar hacia abajo Pero ya con este slide O con este nuevo menú De encendido y apagado Que viene por defecto Que viene de fábrica Así que es súper chévere Por ese lado Así que me gusta también Bastante esta nueva opción Y ahora vamos a ver La opción de ventanas flotantes Vamos a ingresar por aquí A una página de Google Chrome Deslizamos hacia arriba Nos aparece en toda la opción Sin ningún problema Ahora nos aparece un menú Con tres líneas En la parte superior Y es que si hacemos tap allí Nosotros vamos a tener Diferentes opciones Como por ejemplo La primera cerrar Aquí arriba Tenerlo en ventana pequeña Ponerlo en pantalla Dividida en la parte inferior Pantalla dividida En la parte superior Y pantalla grande Si lo pongo ahí Me aparece en toda La ventana flotante Ahora algo bastante curioso Es que si yo deslizo La barra lateral E ingreso nuevamente A Google Chrome Por aquí Que es lo que pasa Se va a ir A una ventana flotante Es bastante curioso ¿Verdad? Pero si hago nuevamente Tap allí No se preocupen Porque no va a regresar A ventana gigante Se mantiene en ventana flotante Luego sigo manteniendo Las mismas opciones De redimensionar En la parte inferior De deslizar hacia arriba Y desaparecerlo Todo está funcionando Normalmente Solo ese dato curioso Que me pareció Bastante interesante Que si busco nuevamente Aquí esta opción El dispositivo Se volverá En ventana pequeña O en ventana flotante ¿Qué les parece? Siento que está bastante bonito Bastante mejor optimizado Lo puedo cerrar desde aquí Y eso es lo que he estado viendo Hasta ahora En este nuevo HyperOS De momento les puedo decir Que va bastante bien Me gusta mucho La optimización Se nota un poco más fluido El teléfono calienta Un poquito menos La batería Me va de igual A quizás un poquito más Quizás un 5% 8% Exagerando Mejor Si a ustedes les parece Eso genial Les va a ir bastante bien De todas maneras Yo si recomiendo Que actualicen A la nueva versión HyperOS Y además Reconociendo Que esa será La última actualización Que tendrá Nuestro Xiaomi 11T Así que ve a actualizar El tuyo Si es que aún no lo has hecho Y esas son algunas De las funciones Que he visto Que hay de mejora Con este nuevo Sistema operativo Según Xiaomi Si quieres que haya dejado De lado alguna Función extra Déjamelo en los comentarios Y una de las opciones Extras que vienen Con la actualización De este dispositivo Es la animación De carga Y es que ahora Cuando tú conectas El cargador Dentro del dispositivo Ya no te aparece Un mensaje gigantesco Sino que te aparece Solamente en la parte superior Desliza la pantalla Hacia abajo Y aparece la opción De la carga Es bastante interesante Y bastante bien optimizada Con esta nueva actualización De HyperOS Así que si tú conoces Otra función nueva Con HyperOS Para este dispositivo O para cualquiera En general Déjamelo en los comentarios Para poder hacer Un nuevo video Gracias a tu recomendación Y conmigo será Hasta la próxima Recuerda Soy Fer Zavala Chau chau